En el segmento de actualidad, hace unas semanas un fenómeno natural sorprendió a los pobladores del sector del Luto-Cututo perteneciente al distrito de Yusco, provincia de Chumbivilcas. En un primer momento se habló de una falla geológica, sin embargo, los especialistas determinaron que se trata de un deslizamiento rotacional de masas de tierra por lluvias intensas, que ha comprometido a más de 101 familias de esta zona. Tenemos los detalles a continuación. Veamos. La última semana del pasado mes de febrero y los primeros días del mes de marzo, la zona del Luto-Cututo del distrito de Yusco, de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, soportó una serie de deslizamientos de masas de tierra, el cual generó una gran alarma en la población, proceso geológico que produjo el colapso de 37 viviendas, la pérdida de terrenos de cultivo y obras de infraestructura que afectaron el desarrollo cotidiano de la población asentada en dicha zona. A partir de las observaciones geológicas, geomorfológicas y geodinámicas en el área del desastre, las intensas lluvias ocurridas durante los primeros meses del año habrían incrementado la saturación de los suelos, desencadenando en el colapso del flanco norte del cerro Campana y Ospata. Funcionarios de CENEPRED e INGEMET se encuentran en la zona realizando los estudios necesarios para proceder al reasentamiento de los pobladores a una zona más segura debido a que todo el terreno tiene las mismas características y por ende se corre el mismo peligro. En un principio se iban versiones de que teníamos una falla tectónica en ese lugar, no, se ha visto ya tanto con el IGP, el ingeniero Jorge Cuenca que nos ha visitado, nos ha apoyado en una inspección, se ha determinado que por ahí, por el mismo Yusco no se presenta ninguna falla geológica. La falla de Santo Tomás, que por el nombre de Santo Tomás, está bastante lejos, bastante lejos de la zona y para que pueda, digamos, ser la causa de una falla tectónica, tuvo que haber un sismo, ahí no ha habido ningún sismo, o sea, no ha habido ninguna falla, ninguna actuación o actividad de una falla tectónica. En este momento es un movimiento de masas, un deslizamiento rotacional, es la palabra técnica, que en ese momento existe. ¿Por qué? ¿Debido a qué? En todo ese lugar tenemos roca, le llaman ciliar, esta roca porosa que es volcánica, bastante porosa y por años, seguramente años y decenas de años, ha ido ingresando el agua y esta roca ha ido como plastificándose porque es muy porosa y esto ha sufrido un asentamiento, un aplastamiento. Y como es en masa, en gran longitud, son muchas toneladas y teníamos ahí asentado la comunidad de Yuto y ha sido afectado por eso, ¿no? Son las lluvias los desencadenantes de este movimiento en masa. Las carpas solo sirven para el momento instantáneo de esta noche, que, ¿dónde me cobijo? Si las lluvias, etcétera, pero eso no tiene durabilidad. Para eso viene la segunda etapa, que son los módulos temporales también, que es calamina con triple para que nuestros hermanos peruanos de ese lugar puedan hacer su vida estos días. Por supuesto, necesitan alimentos, necesitan la ropa perdida, sus animales que ya no los tienen, su chacra ha sido pues, ya no sirve porque donde está deslizándose todavía va a haber varios días que se consolide todo ese lugar. No ya ha conseguido, de acuerdo a los especialistas, y GEMED debe confirmarnos, de que al haber la rotación, el resbalamiento, digámoslo así, no es una palabra muy técnica, pero ya llegó al río y hay una cuña, ¿no? Es decir, ya el ángulo de reposo de ese deslizamiento ya debió estabilizarse. Pero el asentamiento propio de las calizas y de este sillar que existe ahí va a demorar unos días hasta que se estabilice. Para poder reasentar tenemos que trabajar con un plan de reconstrucción. Este plan de reconstrucción nos dice los fases, los procesos calendarizados y presupuestados por cada sector, por cada gobierno subnacional, ya sea del nivel distrital, provincial o regional, de cómo va a intervenir en ese mediano o largo plazo correspondiente para dotar a esta población con todas sus actividades de manera definitiva. Entendemos que el área es todavía no definida, pero que no es muy grande. Vamos a poder concluir este plan de reconstrucción en un periodo máximo de 90 días y a partir de ahí se aprueba con ordenanza regional este plan y con eso se alcanza a la presidencia del Consejo de Ministros y la presidencia del Consejo de Ministros mediante decreto supremo aprueba el reasentamiento poblacional de la comunidad de Yutu, que sería el procedimiento. Si el plan lo tenemos concluido en 90 días, el decreto supremo que apruebaría el reasentamiento con toda la reconstrucción correspondiente estaríamos hablando unos 30 días más. A partir de ahí los sectores involucrados en este plan de reconstrucción, así como los gobiernos subnacionales tienen un periodo de tiempo correspondiente, calendarizado y presupuestado para empezar sus acciones correspondientes que tendrían que desarrollarse en ese periodo a partir de la aprobación correspondiente. Hoy día nos han indicado el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, INGEMED. El día de hoy está llegando aquí, va a viajar al lugar, va a determinar los estudios primero de la zona afectada y de la zona probable, pero solo nos va a alcanzarnos el estudio del nivel de peligrosidad frente al tipo de fenómeno que tenemos. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos? Es un peligro hidrometeorológico que está produciendo remoción de masa. Por lo tanto, determina el área total afectada y vamos a determinar un área probable. Con ese estudio de nivel de peligrosidad, el gobierno regional, acompañando y dando a la asistencia técnica al CNPRES, vamos a determinar el nivel de riesgo. Determinado el nivel de riesgo, tiene que ser riesgo medio o bajo para poder empezar a trabajar con el resentimiento poblacional. No tenemos todavía el área afectada de la remoción de masa. Eso nos lo va a dar el INGEMED. Determinado esa área, recién vamos a poder determinar porque en una reunión que se tuvo el CNPRES con el alcalde del distrito de YouTube, ellos hacían mención de que la remoción de masa podría afectar hasta el río Chumbivilcas y que podría ser, en realidad estamos hablando de un gran área y si es así, todavía no podemos determinar un área probable de reasentamiento poblacional. ¡Gracias!